Hoy, San Carlos se viste de gana. En esta gélida noche en la que el folclor nos viene a templar el alma, queremos dar la más cordial bienvenida y agradecer en primer lugar a la ilustre Municipalidad de San Carlos, quienes hicieron posible que esta noche podamos contar una vez más en San Carlos con la presencia del Ballet Folclórico de la Escuela de Investigaciones Policiales. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al Ballet Folclórico, su terra de la Escuela de Investigaciones Policiales. ¡Gracias! 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 Es tan distinto nuestro y no he de comprobar que todo, todo terminó en grana ilusión y la fe, perdón, si me ves tan limpia, aún los recuerdos me han hecho mal. Son las razas más puras y el mundo lo dicen, no me lo sé. En mi me salta la mano, salta los pies y salta la cabeza si no la quieres ver. En mi me salta la mano, salta los pies y salta la cabeza si no la quieres ver. En mi me salta la mano, salta los pies y salta la cabeza si no la quieres ver. En mi me salta la mano, salta los pies y salta la cabeza si no la quieres ver. En mi me salta la mano, salta los pies y salta la cabeza si no la quieres ver. Salta Juana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!